Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Yasmilda, para las que no me conocen y espero que se suscriban a mi canal, que me apoyen, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videitos que les pondré por aquí, mis amores. Ya ustedes saben que mi canal es de limpieza, cualquier recetica de la cocina y decoración y cualquier arreglito así que yo haga para la casa. Como ustedes ven, mis amores, hoy simplemente le traigo este videito bien cortito de cómo arreglar la habitación en pocos minutos. Como ustedes saben, ya en el video anterior que le puse el otro día, siempre tengo este toquecito de rosado, un rosado muy claro en mi habitación. Y hoy estoy cambiando lo que es las sábanas y quise poner esta otra, este otro piumino, se dice en español, este, otra sábana, mis amores, o se dice otra corcha. No me venía el nombre, mis amores, pero bueno, ya ustedes saben que era eso que le quería decir. Pues como ven, mis amores, le puse eso, este, les dejé las almohadas de las sábanas que le puse abajo, como pueden ver. Les voy a dejar esas, de las sábanas, siempre me gusta dejarlas, de las sábanas siempre que le pongo abajo. Le puse esos dos colchones, esos dos, dos colchones más, dos cojincitos, esos como rosaditos con pelitos. Es un rosadito claro, mis amores, bien clarito. Y le puse el cojincito que ya le hice ver el otro día que compré, que es un color como un rosadito, pero como más fuerte, porque me encanta mi cojincito. Este, y nada, mis amores, voy a despolverar un poquito. No tengo polvera casi, pero me gusta siempre pasarle alguito después que hago la cama, por si me le cayó cualquier cosita. Como ven, mis amores, las varitas para el olor, siempre que las tengo, las, las volteo siempre, al menos cada cuatro o cinco días, las volteos, para que siempre, para que tengan ese olorcito bien bonito en su habitación. A mí me gusta tener mi habitación bien bonita, ya que es el lugar donde a veces te paso más tiempo. Pues como ven, mis amores, esa corcha que le puse hoy es como color plateado. Es como un plateado, es que no se ve bien por la luz, pero es plateado. Y los cojincitos también que le puse también son plateados. Este color es plateado. Y nada, mis amores, como ven, ahora pueda coger este potecito, les pongo esas piedritas negras. Le puse adentro esa otra, como una matita de esas que venden y con un tapo, al menos para hacer cualquier cosita que la puse ahí arriba. Y nada, como ven después, bueno, por lo último que hago es pasar la aspirapolvera ya en el suelo, por si hay cualquier cosita para que me quede súper, súper, súper bien. He arregladito el piso, bien limpiecito, sin nada, porque me gusta así. Y nada, mis chicas hermosas, espero que les haya gustado, que les gustaron mis resultados. Ya ustedes saben, la espero siempre en otro videíto. Denme un like, no se vayan y apóyenme. Un besito. Bye. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you. Every step of the way. And I'm... Every step of the way. And I... Amén.